¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo les traigo una historia de mi primer tatuaje así que si quieren escuchar la historia de mi primer tatuaje, quédense ahí y sigan viendo Ok, todo empezó desde hace muchos años atrás yo siempre he querido hacerme un tatuaje pero mis favoritos son los mini obviamente nunca me lo hice antes porque era menor de edad y obviamente mi madre no me permitía hacerme un tatuaje soy de las personas que no les gusta más tatuajes grandes los odio no me gustan los tatuajes con tantos detalles al menos en mí no me gustan, me gustan en otras personas más no en... tampoco creo que me vaya a hacer un tatuaje en el pecho odio los tatuajes en el pecho dependiendo de cómo sea su tatuaje en otra persona puede que me guste, puede que no no me gustan los tatuajes en el pecho pero las otras partes del cuerpo está bien hace muchos años atrás dije que quería hacerme un tatuaje a lo cual mi madre respondió el día que tú te vayas de esta casa y tengas 80 años tú te vas a hacer un tatuaje y he durado así por muchos años diciéndole a mi mamá siempre lo mismo y ella siempre respondiendo lo mismo hasta que unos meses antes de cumplir mis 18 años decidí hacerme un tatuaje pero yo no sabía qué tatuaje hacerme porque para mí era un poco complicado porque soy una persona muy indecisa entonces un mes quería uno al lado de semana quería otro al lado de otro día quería otro entonces nunca me decidía de cuál era el que me iba a hacer lo cierto es que nunca me decidí qué tatuaje hacer a los 18 años porque a los 18 años todos unidos puedes hacerte un tatuaje siendo mayor de edad de lo contrario tus padres tienen que firmarte un permiso por ser menor de edad por eso yo esperé a tener mis 18 años pero debido a que no estaba decidida dejé correr el tiempo y decidí esperar cuando cumplí mis 19 años decidí hacerme un tatuaje otra vez esta vez ya estaba un poco más decidida a lo cual ya estaba a punto de hacerme unos meses después decidí hacérmelo ¿por qué no? entonces un día tomé a mi mamá y le dije mañana voy a ir a averiguar un tatuaje ese día mi mamá no me dijo nada entonces al día siguiente decidí ir después de escuela con unos amigos averiguar el precio del tatuaje que me quería hacer ya tenía en la mente algo un tatuaje es algo muy especial es algo que pones en tu cuerpo es algo que va a estar en tu cuerpo toda la vida por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir qué tatuaje vas a hacer muchas personas piensan que por tener un tatuaje no puedes donar sangre pero están totalmente equivocados donar sangre están totalmente equivocados ya después de escuela decidí ir a averiguar solo fui a averiguar se lo juro es que solo fui a averiguar cuánto me podía costar el tatuaje obviamente yo ya tenía el dinero fui con el chamo del tatuaje y le dije me quiero hacer esto me quiero hacer esto y se lo mostré y me dijo está bien son tantos dólares el señor de la tienda me dice los quieres hacer ya a lo cual yo respondí no lo sé miré a mi amigo y le pregunté ¿será que lo hago? a lo cual él me respondió why not porque no en ese momento le dije al señor deme un momento necesito hablar con mi mamá le escribí a mi mamá y literal le dije mamá me voy a hacer un tatuaje ya ella respondió bueno pero no lo hagas tan grande ahí le dije al señor ok let's do this en ese momento me puse muy muy nerviosa ustedes no saben lo nerviosa que yo estaba yo estaba temblando la mandíbula me temblaba las manos, las piernas, todo me temblaba el señor fue y buscó una forma para llenarla que ya eso es un protocolo que siempre hacen para saber si tienes alergias o algo a cosas así ya ni me acuerdo que era lo que decían terminé de llenar la forma y el señor me dijo puedes pasar por aquí ahí le pedí a mis amigos que me estaban acompañando en ese momento les pedí que por favor me acompañaran alguien estaba demasiado demasiado nerviosa cuando él me dice que me acueste me puse más nerviosa de lo normal ya estaba extremadamente nerviosa estaba temblando, estaba que me iba ahí llega mi amigo y me dice si te pones muy nerviosa toma de mi mamá te ponen un papel de lo que te van a hacer te lo ponen ahí como con alcohol o algo así y luego lo retiran y queda la marca ahí y ellos ponen la aguja encima de él este señor prende la máquina y me dice que va a empezar le dije pare, deme un segundo porque me voy a ir literalmente le dije eso no sé por qué estaba demasiado nerviosa estaba muy nerviosa no sabía lo que iba a pasar no sabía si iba a doler mucho si iba a doler poco porque muchas personas me han dicho que dependiendo de la suadona duele o no duele son más nerviosas escuchándolos a ellos diciendo que me podía desmayar que eso dole mucho que esto y que lo otro eso hizo que me pusiera muy muy nerviosa hasta que tomé la mano de mi amigo muy fuerte la apreté muy fuerte y el señor empezó a poner la aguja en mi piel la verdad es que al principio sí sentí un poquito de dolor pero no es como algo que duele demasiado porque aparte mi tatuaje no tiene tantos detalles solo es como que una silueta y ya no puedo describir un dolor tan fuerte porque literal no se quedó pegado en un solo lugar o tuvo que hacer detalles en ese mismo lugar varias veces para nada aquí voy a dejar un video para que vean como estaba en ese momento sentía nada más como las agujas entrando y saliendo entrando y saliendo pero rápido y así como un cosquilleo yo lo sentía como un cosquilleo la verdad es que no era tanto nada más me dolía la parte donde había como un huesito pero era muy leve y lo que me hice fue esto ¿por qué me hice esto? yo amo a mi país y quiero tenerlo en mi piel plus y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón no me arrepiento para nada de haberme hecho esto no es un tamaño tan grande pero tampoco es tan pequeño es un tamaño mediano no hay nada más que me describa como una venezolana y no estoy más orgullosa de haber nacido en el mejor país del mundo pero lamentablemente otras personas y yo hemos tenido que salir de ahí me alegra haber cometido esta locura y decir que me tatué mi país para toda la vida si tú quieres hacerte un tatuaje solo ve y hazlo no permitas que nadie te lo impida al menos que sean tus padres obviamente el tatuaje literal me duró como tres días cicatrizada no duró tanto pero sí me picaba mucho mucho era como una necesidad que tenía de rascarme porque me picaba obviamente cuando llegué a mi casa se lo mostré a mi mamá y bueno le gustó no hubo ningún problema y todos felices esto fue todo el video espero que les haya gustado por aquí les voy a dejar un botón para que vayan a suscribir súper rápido y por aquí les voy a dejar el video anterior no olviden darle like déjame abajo en los comentarios si tú te quieres hacer un tatuaje qué tatuaje te haría y esto fue todo el video chao no te has dormido dah me me alguna vez mi ¿este te has dormido tú ¿es lo ¡Gracias!